Pasen adelante, dijo mientras le daba un beso en la mejilla a mi madre. Extendió la mano para tomar mi maleta y mirándome a los ojos dijo, tu madre tenía razón eres muy bella, casi igual que ella y sonrió. Me sorprendí al verlo no imaginé que fuera tan así. Tenía un cuerpo muy bien formado, fruto de su trabajo en el gimnasio. Alto de espaldas anchas y pelo quebrado, mi presencia no pasó desapercibida para él. Sus ojos bailaron al son que tocaban mis muy buenos atributos. Soy delgada por naturaleza, ni por más que coma no engordo. Realmente no necesitaba ir al gimnasio, sino sólo para fortalecer los músculos. Llevaba un pantalón vaquero y una blusa que abotoné, dejando ver un poco más de lo normal, pero era mi costumbre hacerlo. Mi madre le dijo, llévala y muéstrale su habitación, mientras yo termino de acomodar la mesa. Seguramente ha de venir con hambre. Caminamos por el pasillo de una casa desconocida para mí, mientras él venía detrás de mí, como si fuera yo la que conocía el lugar. Sentí la mirada intensa de aquel hombre, que de alguna manera, parecía desentrañar los misterios más profundos de mi ser con sólo una ojeada. La habitación a la que me llevó, estaba decorada con un estilo elegante y sobrio, con una cama grande en el centro. Antes de que pudiera agradecerle, su mano rozó la mía de manera casi imperceptible, enviando a un escalofrío por mi espina dorsal. Mis sentimientos se entremezclaban entre la atracción y la incertidumbre. Noté como si hubiera algo más detrás de su cortesía y halagos. La cena transcurrió en un ambiente tenso, marcado por miradas furtivas y sonrisas que parecían esconder algo más profundo. Me sentí como en un juego de seducción silencioso, en el que cada palabra y gesto eran piezas de un rompecabezas que estaba lejos de armar. Mi madre, ajena a la corriente, charlaba animadamente. Al final de la noche, cuando me dirigí a mi habitación, me detuvo en el umbral de la puerta. Sus ojos penetrantes se encontraron con los míos, y en un susurro apenas audible, dijo, esta casa guarda más secretos de los que puedas imaginar. Y tú, querida, ahora serás partes de su historia. Con esas palabras, dejó la puerta entreabierta y se perdió en la oscuridad de la casa. Mi llegada a casa de mi madre no era para nada casual. Mi padre, en su última voluntad, me legó una herencia que debía firmar. Sin embargo, lo que realmente me impulsaba a regresar no era el interés por los bienes materiales que me dejó, sino la creciente preocupación que sentía por la relación que mi madre mantenía con ese hombre. Un individuo cuyas intenciones eran tan claras como el cristal, que separa la verdad de la mentira. Había oído hablar de sus deseos, de sus ambiciones egoístas que rozaban lo absurdo. Mi padre, en su sabiduría, había dejado un legado con la esperanza de que mi madre creara algo duradero, algo que honrara su memoria. Pero ese hombre tenía otros planes en mente. Quería que ella le financiara un gimnasio propio, una empresa que a todas luces, solo serviría para inflar su vanidad. Al entrar por la puerta de la casa, mis sospechas se vieron confirmadas. Lo vi con esa sonrisa arrogante, que pretendía ocultar sus verdaderas intenciones. Sus palabras eran tan dulces como un veneno sutil, pero mis oídos no se dejaron engañar. En ese momento, supe que tenía que hacer algo para proteger a mi madre de sus artimañas. Decidí jugar con fuego. Aprovecharía que sus ojos se posaron en mí para confundirlo, para hacerle creer que yo era su presa fácil. Era mi única oportunidad de acercarme lo suficiente, para desvelar sus verdaderas y abrir los ojos de mi madre. Me convertiría en la distracción perfecta. Busqué la posición perfecta para la cámara que siempre llevaba conmigo. Era mi aliada en esta misión. La coloqué estratégicamente, asegurándome de captar cada gesto, cada mirada de aquel hombre. El quinto día de mi estancia en la casa de mi madre, anunció que saldría para ultimar los detalles del documento de la herencia. Fue el momento perfecto para poner en marcha mi plan. Sin embargo, para mi sorpresa, él ya estaba buscándome. Con una sonrisa cómplice, me dijo que estaba a punto de dirigirse a mi habitación para compartir un café juntos. Nos encontramos en el corredor de la casa, y mientras disfrutábamos de la tranquilidad del lugar, decidí revelarle un pensamiento que rondaba mi mente. Envidio a mi madre, le confesé, observando su reacción. Su respuesta fue una sonrisa pícara y un comentario inesperado. Pues yo estoy joven y fuerte, no creo que sea difícil tenerlas a las dos. Me reí ante su respuesta, pero le aclaré que mi envidia no iba por ese camino. Bajó la cabeza, y con una expresión más seria, dijo un tímido perdón. No me refería a eso, continué. Me refiero a que la veo feliz, aunque no estoy segura de si tú lo eres con ella. Aseguró que sí era feliz, pero yo no me detuve ahí. Ya que tocaste el tema de si puedes tener dos, tampoco rechazaría la oferta, le dije con determinación. Ante mi comentario, sus ojos se abrieron sorprendidos. Estás hablando en serio, preguntó. Estoy hablando con más seguridad de la que tiene un candado cerrado, respondí. Sabes, últimamente tu madre ha tenido dificultades. Y yo la verdad estoy muy necesitado. Me gustaría realmente que tú ocuparas y sacaras la tarea de ella por hoy, dijo apretando ligeramente mi mano. Mis manos temblaban ligeramente mientras escuchaba esas palabras, susurrabas con una mezcla de urgencia y desesperación. La mirada intensa de aquel hombre, que se había convertido en una sombra constante en la vida de mi madre, ahora estaba dirigida hacia mí. Una petición tan inusual como inquietante. Sin apenas procesar la situación, me di llevada por él, así a mi habitación. Caminamos en silencio, mientras las paredes de la casa parecían estrecharse a nuestro alrededor, yo trataba de ocultar la incomodidad que se apoderaba de mí. En mi mente, una voz me repetía que esto no era correcto, que algo no encajaba. Mejor vamos a la habitación de tu madre, porque así me la imagino a ella, comentó, y un escalofrío recorrió mi espalda. Mi voz se atascó en mi garganta, no es mejor en la mía, para que si llega no sospeche nada. En cuanto cruzamos la puerta de mi habitación, la atmósfera cambió. Mi corazón latía con fuerza, y me preguntaba qué oscuro proceder el mío, todo sea por abrirle los ojos a mi madre. Aunque yo solo quería grabar y no llegar hasta aquello. Aquí estoy a tu disposición, dijo él, y sus palabras colgaron en el aire, pesabas como una tormenta a punto de desatarse. Se me olvidó cuál era mi propósito y me dejé llevar por el momento. Comprobé que realmente era un tres patas. No por alguna deformidad física, sino por su naturaleza, ustedes saben bien a lo que me refiero. Fue en ese momento que entendí por qué mi madre se aferraba a él, ignorando su comportamiento. Él tenía el don de elevarla al cielo con un toque sutil, una habilidad de la que yo desconocía hasta ese momento. Firmé los papeles en silencio, y tomé mis cosas para marcharme. Decidí no decir nada, pues al final entendí que yo no actué correctamente. Hoy día, mi madre continúa con él, atrapada en un torbellino de emociones que la envuelven en una neblina de ilusiones efímeras. He optado por no visitarla más, por temor a tropezar con él nuevamente, y enfrentar la verdad que preferiría ignorar. Aprendí que nunca debe usarse ese método para solucionar una dificultad. Pues en vez de salir una se hunde más. Cada persona toma sus propias decisiones y si están bien y no se quejan, para qué meterse una. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos. Y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.